Gustavo Bolívar confirma en notaría le promete a los bogotanos no tocar la hora del metro si llega a la alcaldía. Bolívar acude este lunes a la notaría 36 del círculo de Bogotá para dejar la constancia de que respetará el trazado de la hora y lo que hará de llegar a la alcaldía será potenciarla y respaldarla. El senador de la república y aspirante a la alcaldía de Bogotá por el partido pacto histórico Gustavo Bolívar ha dicho que este lunes 23 de octubre se acercará a las 12 y 30 de la tarde la notaría 36 para firmar un documento en el que quede como constancia y respaldo de que no frenará ninguna de las obras que en estos momentos se encuentren en marcha para la construcción del metro en la capital del país. Lo anterior tras la más reciente confrontación que tuvo con la actual mandataria Claudia López a quien acusó de estar generando toda una narrativa alrededor de él y su intención de suspender las obras del nuevo medio de transporte para la ciudad. No lo voy a detener pero sé que ella lo hace para sembrar una matriz de que yo soy el que lo va a parar. Yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que el primero de enero apenas me entreguen el cronograma en la obra lo echamos para adelante. Los que pararon el metro fueron ella y Peñalosa apuntó el candidato. Así las cosas él y su equipo de campaña han prometido que con esa acción busca dejar constancia de que no intervendrán en la obra y así disipar todo tipo de rumores y falsas afirmaciones que han surgido en los últimos días. Debido a todas las especulaciones que han girado en torno a querer acabar con todo esfuerzo que han tenido las y los bogotanos en tener la primera línea del metro, señaló Bolívar en entrevista para Caraco Radio. A estas acciones también se suman las declaraciones del ex congresista quien aseguró que esperaba con su llegada a la alcaldía de Bogotá salvar la obra y para eso contaría con el apoyo del presidente Gustavo Petro con quien al parecer han llegado a la conclusión de que si el metro debe ser elevado pues será de esa manera. La decisión de Bolívar recuerda lo que hizo Gustavo Petro cuando fue aspirante presidencial del pacto histórico quien acudió a una notaría de Bogotá para firmar un documento en el que se comprometía a no usar la figura de expropiación si llegaba a la casa de Nariño. El 18 de abril de 2022 en su intervención en la notaría 17 de Bogotá, Petro señaló que su declaración era bajo juramento. Le dijo que su campaña estaba siendo atacada con falsas afirmaciones y que era víctima de inventos de sus opositores sobre la supuesta expropiación.